De la Secretaría de Cultura queremos invitarlos a formar parte de Arena Virtual, que es un programa que desarrollamos junto a la Subsecretaría de Juventud, que involucra todo lo que tiene que ver con los deportes electrónicos y los videojuegos. En esta ocasión, como parte de Arena Virtual, los queremos invitar a formar parte de Power Up, que es un ciclo de charlas con profesionales de la salud, donde se van a abordar distintas temáticas que tienen que ver con el mundo de lo deportivo en lo electrónico y también con el quehacer de los videojuegos. En este caso vamos a estar hablando con la licenciada Olariaga, que es psicopedagoga, y nos va a hablar sobre las distintas habilidades cognitivas que incluyen los videojuegos. Así que va a ser una charla muy entretenida para aprender nuevas cosas, algo que uno a veces toma un poco por sentado. Así que esto va a ser por la plataforma Zoom el día jueves a las 20 horas. Para obtener el link solamente tienen que escribir a las redes CulturaTDF o JuventudTDF, tanto en Instagram como en Facebook, y se les va a proporcionar el link para ingresar y no hay que hacer nada más. Así que nuevamente los invitamos a formar parte de Arena Virtual, que bueno, además de Power Up este jueves, el sábado también tenemos una semifinal del torneo de Counter Strike que se está organizando. Así que hay muchas actividades para enterarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!